Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lucas Reigns Bienvenidos a la hora de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Creo que lo he dicho bien y tal, vamos a dar nueva partida Voy a sustituir datos porque antes lo estuve probando, bueno probando, inicie un poco y ya está para ver que tal Y nada, vamos a disfrutar ahora todo de este juegazo Me encanta Sony, me encanta Mario y Sony en los Juegos Olímpicos, me encanta Mario también Este juego siempre ha vendido mucho desde que se sacó en Wii Nunca ha sido muy partidario de la versión portátil Pero esta versión me gusta tanto más que la versión de Wii U anterior de invierno Y la versión de 3DS también, de todas formas la versión de 3DS, la anterior versión estaba mejor que la de Wii U Igualmente estas nuevas versiones están muchísimo mejor, es que anterior no se la curaron mucho Te doy la bienvenida a Río, ¿has venido a ver los Juegos Olímpicos? Que feo el otro Mii, eh, y mi Mii es el protagonista, eh, el Mii está calvo y todo el hijo puta, eh Oh, vienes a competir, ¿verdad? Entonces estás de suerte, en Río hay dos gimnasios de dos atletas de clase mundial Que guapo, ¿no tío? No veas que caña, tío, que flipe, ¿no? Y inscríbete a uno de los gimnasios, así podrás competir en los eventos y ganar el oro ¡Ole! ¡El oro mío! ¡Ole, ole, ole, ola, ola! Que llegan dos mil vestidos de Mario y de Sony, y el de Mario tiene cara de lunático, y el de Sony tiene cara de espistado He oído que te encantaría ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Hostia, también te están deseando de captar a personal, eh En este caso te daré un consejo, apúntate al gimnasio de Mario Lo llaman el genio saltarín, con su ayuda a conseguir la medalla de oro en Periquete Un momento, para ganar el oro lo más importante es la velocidad Si yo fuese a competir me pasaré por el gimnasio de Sony, sin dudarlo un instante El legendario erizo está a cargo de ese sitio, nadie puede subir a ese podio más rápido que él ¡Ole! Y es que se pelean y todo, eh Y a ganchitos, vea, ahí está ¿Qué gimnasio prefieres? ¿Qué gimnasio prefieres? Por el gimnasio de Herman o de Bowser, ¿te imaginas? Yo por supuesto, Sonic, yo siempre me crié con Sonic Y con Sonic me moriré Sonic de erizo, es de erizo, eh No Sonic de playstation, Sonic de erizo, es muy diferente, eh Copacabana Dirigete al gimnasio Sonic Este no es gimnasio Sonic Hola, háblame Vas a unirte al gimnasio de Sonic, bien hecho Te acogeremos con los brazos abiertos Fan de Sonic ¡Sonic man! Hostia, que era vestido de Sonic Pues parecido y todo, eh Está escrito ya De ahí se ocupa de escribir a los miembros nuevos Está en la entrada Intuyo que aquí no es que haya gran cosa que hacer Directamente pues no tendremos que ir para la ciudad Mira, parece el jokaito por aquí andando, eh Y habla con uno y otro Mira, todo a diversidad Es que todo ha salido aquí En lugar de Tails, creo En el vídeo de Symphony Gracias por no irte al gimnasio de Sonic Me alegro de tenerte en el equipo Te enseñaré una habilidad especial del gimnasio de Sonic Como regalo de bienvenida Te permite utilizar la habilidad de Sonic Vale Ya está, ahora eres Sonic, ¿no? Ya pertenece oficialmente a nuestro gimnasio Deja que te explique un poco Cómo va esto Los Juegos Olímpicos funcionan así Cada día se disputará un evento extinto Hoy se trata de una prueba de aletismo Los 100 metros Primero se celebran las preliminares Y luego la final Quien termine el primer puesto Gana la medalla de oro Puedes entrenarte en el gimnasio Entre las preliminares y la final Las preliminares no tardarán en celebrarse Entra a tope E intenta ganar la medalla de oro Adiós El gimnasio de entrenamiento lo lleva Amy Agárrate Miguel Cuando acabéis de entrenar Que me ha cortado hasta el punto de leer y todo Ay, Dios mío de mi vida Ahora quiere que vaya a entrenar con Amy Y esto que es, que es una manzana ¿Qué? ¿Apple? ¿Y por qué la tienda de Joshy? Estoy en el gimnasio de Sonic Aquí tenemos infiltrado, eh Y a el gimnasio de Esman Qué guapo, no, tío Y está al lado de Inmito Qué puta basura, eh ¿Te has unido al gimnasio de Sonic? Encantado de conocerte Soy Amy Entreno en este gimnasio Los demás monitores están por todo el río Estaremos a tu disposición siempre que quieras entrenar Jugarás a todo tipo de deporte en los distintos gimnasios Te recomiendo que practiques un poco de todo Así que conseguirás un cuerpo tan fuerte como equilibrado En el último tramo de carrera Es fin final ante la meta ¿Conseguirás el llegar a tiempo? Usa los botones para jugar Vamos, esto con el botón A Pulsa A sin parar Mira la foto que ha ganado Acelera, pulsa el botón A repetidamente Vale, aquí pulsa A a tope Pues nada Ya estoy expulsándolo Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre A tope, eh Yo que me voy a escalabrar y todo Que me caigo Que me caigo Fotofinit Solo, eh Llegando sobra a la meta, eh Ha sido falta foto Para esa gente sí Pero para mí no Nuevo récord Yuhu Oh, el primer puesto En tu primera ronda de entrenamiento Ya sabrá hasta tocado y todo, eh 6 puntos de entrenamiento, vale Bueno, 6 puntos, eh Sube de nivel, wow Ha subido en un otro nivel Has conseguido uno Una estrella Ahora podrás vestir esta atuenda Hasta 8 estrellas, vale Funciona con los amigos Pero no sé cómo es A ver cómo va Un poco más fuertito, eh Vale, voy a volver Bien, veo que has entrenado A conciencia Subes de nivel Entrenado Subirás de nivel Y podrás hacerte un atuendo Cada vez mejores Acaba de subir nivel, ¿verdad? Seguro que ahora puedes Permitirte atuendos mejores Quedrá que vaya a la tienda ahora Puedes cambiar Fruta por atuendo En la tienda de Yoshi Azul Claro Aquí tiene un poco de fruta Un detallito Para verte completado La primera sesión de entrenamiento Anda, manzana Le clavan Dicú ¿Esto qué es? Usala para conseguir Un atuendo Ve a hacerle Esquiere contra la tienda de ropa Vale, veáis Dejadme pista Yoshi, Yoshi, Yoshi Cambio atuendo por fruta Ese un vistazo A ropita que tengo Ropita fresquita Y bonita Para el niño y la niña Vamos, lo voy a poner Yo sí, yo sí Ven a verme Si necesitan un atuendo nuevo Bonito y barato Bueno, bonito y barato, ¿eh? A lo largo no se le puede hacer nada, ¿no? Y Sony, ¿dónde está Sony? Para entrenarme Genial, te has hecho con un atuendo Ahora ha venido divertido Pruébatelo Bueno, me he equipado ya la equipación He visto que está ahí el menú de Amiibo Que ahora lo vamos a mirar mejor Lo he cortado por lo mismo Lo miraremos ahora más detenidamente Cuanto nos dé la libertad Cuando te ponen un atuendo Te potencia un poco Además vestirás como los profesionales Que profesionalidad es atuendo Vamos Los atuendos se dividen en el gorro y ropa Cada uno de los atuendos Potenciará características distintas Así que ponte el que mejor te vaya En cada evento Se acerca de los 100 metros Hora de poner práctica Todo lo que ha aprendido Mira, está yo el bot Como entro directo a un evento Directo hacia la izquierda Sigue El camino está encontrado Este permitirá Subir el bus Que va a Maracana Allí se disputan las fases preliminares He mirado lo de los Amiibo y tal Vale En principio No se puede No se puede hacer nada Porque necesitamos un atuendo de Sonic O de Mario Para potenciarlo Y por lo visto Si lo potenciamos No se guarda No se guarda Y está aquí en Mario Y todo Va a competir en el evento de hoy El gimnasio en Mario Lo tiene chupado Ja, 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 ja Con sus setas alucinógenas, eh Mira, aquí tenemos colega robot Los autobuses van a Maracana Están aquí Cuando quiere disputar preliminares Me lo dice Las preliminares están a punto de comenzar Selecciona un atuendo Prepárate bien Y al bus ¿Quieres dirigirte ya al recinto De las preliminares? Sí Joder, que pensé Me lo va a decir lo mismo Va a decir en tres párrafos En tres cuadrados Lo mismo, eh Que tenga buen viaje Mucha suerte Copacabana Carana Hostia, aquí tiene Un nombre más raro, eh 100 metros Preliminares Pero aquí Vamos, aquí hay mucha sexualidad Río Enero, eh Hoy se disputan los 6 metros Y Sony, ¿dónde está Sony? ¿Dónde está Sony? ¿Rascándose la barriga o qué? Se celebra el estadio olímpico De Macarana Primero se celebra Los preminares Los dos primeros Pasan a la final Lo que quiere decir Si no alcanza la segunda posición Se acabó A lo mejor que pueda Vale, uso los botones para jugar Este, pues, corre Corre a tope Ya puedes correr, eh Pero corre Mira, mira, mira cómo corro La cámara y grabando Y te pasa acá foto y todo, eh Corre A tope, ah A tope, a tope Yo solo y corriendo A tope Ah, se pulsó aquí Y pega un superacelerón Eso no lo se ve yo Nadie me lo ha dicho Y yo me pego Mis altos, giro y todo Es altos, giro y me lo aspiro Esa frase era Sony De los primeros dibujos Que sacaron en televisión No me interesa la repetición Si ya la acabo de ver Ahora mismo yo La ha jugado, vamos La ha jugado Que soy la misma persona Pasa a la final Perfecto Pues a ver Qué tal cunde Todo esto ¿Dónde estáis? Yo soy frustrado Dirá, tenías que verte Metir en el mundo De Mario Enhorabuena por superar Preliminares Sabía que conseguiría Llegar a la final Yoshi, Yoshi, Yoshi Tú superaste Preliminares a los 6 metros ¿Verdad? Yoshi, Yoshi, Yoshi Tengo muchas ganas De enfrentarme a ti A la final Parece que tendrás Que vencer Uno de los monitores Gimnasio de Mario Si quieres hacerte Con el oro Pero repetir Es de evitar Importarse Conocer al oponente Comprueba la habilidad De Yoshi Con las tuyas A ver Él me gana Por algunas cosas Por lo que vemos Él tiene más fila en roja Que las mías Te seré sincero En estos momentos Tiene muy poca posibilidad De ganar Yoshi Debe entrenar duro Y ponerte un atuendo Más adecuado Esto del atuendo Es como chetarse Y todo Anda, está ahí mi Kring Lo conseguiste Qué manera De superar Las preliminares Ahora entrena Para las finales Por el oro Te estaremos animando O no habrás visto Sony por algún lado ¿No? Así ya que se fue Y no ha vuelto Ha elegido Por el momento Para saber Si no se da cuenta De que celebra Los Juegos Olímpicos Seguramente aquí Salga Es más negra Y todo Que son como personajes Que buscarán cosas Y cosas malas Y demás Que no es tampoco Todas las olimpiadas Que tiene un poquito Más de trama Quiere arruinar Los juegos Cosas así Mira, pues vamos a jugar Un rato A entrenar A ver este Cómo se juega Al hockey Pasa la pelota Pulse el botón Delizante Para jugar Vale Da pase hasta la portería No deje de mover la pelota Bueno, pues vamos a ver Cómo se juega esto Ese ritmo Entonces Por lo que veo Para adelante Fue un poco complicado Esto O es que soy yo Muy torpe ¿O qué? Aquí Siguiendo todo el rato Un ritmo ¿No? Gol, 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 gol Porque más me tienes que poner con alguien de color Joder Que mala suerte Que broma, hombre Está chulo estos minijuegos Es que los minijuegos de la Wii U Y de la 3DS La versión del juego olímpico de invierno Yo no sé si es porque es de la nieve Pero era muy aburrido Y no estaba muy trabajado Pero este yo cuando vi Lo del fútbol Lo de todo Estos minijuegos Es que es este juego Aquí y todo Entonces cuando lo vi Digo esto Esto es la polla Esto es la puta polla Además que un juego ya currado Y bien hecho Para 3DS Que aprovecha bien La 3DS Y la Wii U Flipante, lo sé Ya está, ¿no? No me haga más Más perder tiempo Todavía quiere más Bueno, vamos Es que me ha pillado Que me he estado rascando Gol, 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 gol Ya está, ¿no? Cuanto más partidas quede Ya está bien, ¿no? Joder, tío Apurando el tiempo Al máximo Y todo, ¿eh? Ya está bien, ¿no? Si es que hay mucho Un montón de pruebas ahí Estás contento Aquí toma Primera posición Los pechos perfectos Ha conseguido 9 puntos de entrenamiento Y 90 menzanas Vale De momento voy a hacer Los entrenamientos Y ya, Ignacio Shadow Es importante entrenar cada día Aquí puedes practicar El triple salto Un evento sencillo Pero requiere Granjabilidad Más habilidad No monte nada Después voy a volver Lo que hay Y ya pues Creo que podremos jugar Al final Utiliza la pantalla táctica Vale Toca para Correr y saltar Hazlo junto Cuando las marcas coincidan Correr Toca relativamente Los dedos Izquierda derecha Saltar Toca la pantalla táctica Bueno, vamos a ver Ah, se juega con las manos Sí Pues vamos Hay que empurrar Con los dedos Izquierda derecha Y pa, 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 pa Oe, claro Lo he hecho mal, tío Venga, vamos otra vez Vamos No me vaya a sacar De las pruebas Gilipollas, eh No me hagas repetir Yo voy a repetir Todo el rato Hasta que me dé Hasta que me dé Coza Vamos Es que claro No he estado yo preparado Vamos Corre, corre Y ahora hay que pulsar Los momentos de Que no avisa Para saltar Y hasta hay Cubot Y robot Hostia Orbot Cubot Y robot Cubot es el cuadrado Y Orbot Es con forma circular De Orbe Pues sin decirlo Bueno, primer puesto Ya estarás contento ¿No? Chado Te Que Puede que no te des cuenta Pero cada vez Estás más fuerte Sigue entrenando Cada día Cada día Entrénate un poco más ¿Esto qué es? Ya Caco Zaga Gazapa No Caco Gazapo Caco Gazapo Puedes correr más que nadie No te quedas Duda ¿Quieres jugar Pilla-pilla? ¿Esto quiere decir Que quieres correr Una versión especial A 100 metros? Ah, esto es un evento especial Qué guapo, eh Perfecto Los eventos especiales Son los mejores De un Marisol En el Juego Olímpico Son eventos Que no son Olimpiadas limpias Que son como pruebas Especiales Bueno Los eventos fantasías De espectadores Son muy chulos Son eventos De En plan Atrapa del objeto Para Don Acelerón Pero no sé yo Cómo va esto, eh Son objetos Como el otro Pero tienen pruebas Especiales Qué cabrón El Gaz El Gaz Por sacas a paso Ese corre la tira, eh Pero a tira, eh Como un New Super Mario Pero ese tío Vamos, va a escopetear Por todos lados Esto ahora queda Lo más adelante Cuando estoy yo Más petado Porque así es imposible Así es imposible Así es que lo dejaré Para luego Claro, yo Yo estoy de correr Más que nadie Si quiere revanchazo Tiene que decirme Lo estaré aquí Estaré por aquí A ver que Atuendo le compro A este señor Tío Qué pedazo Ese Y eso De las estrellas Madre mía No Más que nadie Y a la gorra Además que por aquí Se ve que aquí la gorra No Esto de los gorros De la olimpiada Como que no Hostia Hostia De la mascota De la mascota De Río Anerio Hostia Está Este como se llama Títera Mira y un chaytor Echado No es mangui Hijo puta Echado Es cida pura En el chaytor Necesito más estrellas para equiparme las cosas Entonces, oye Al final está a punto de comenzar Está conforme con Totuendo Te has preparado bien Me he puesto el mismo, pero en rosa Que tiene mejor estadística Mejores estadísticas ¿Desde participar ya en la final de los 100 metros? Sí El vídeo lo vamos a dejar aquí con la final de los 100 metros Final, 100 metros Yoshi, Yoshi, Yoshi Llevo todo el día queriendo afrontar el matiz Conversación muy profunda, de luego Allá donde las haya ¡Vámonos, carga, carga! Corre, eh El Yoshi no va lento, eh A este paso Yoshi no queda ni segundo Bueno, sí, que segundo va a quedar ¡Vaya! Un diferenciador, eh La reproducción no hace falta, eh Para nada ¡Yujuu! Bueno, a ver cómo se desarrollará esto Y aquí lo vamos a ir dejando ya ¡Eh! ¿Qué pasa, medallista? Más que medallista Estuviste genial Sigue así Mañana es seguro que aumentas tu colección de medallas de oro Yoshi, Yoshi, Yoshi Lo hice mejor que pude y me esforcé al máximo Pero aún así perdí Yoshi, 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 Yoshi Supongo que eso quiere decir que tú te esforzaste aún más que yo Yoshi, Yoshi, Yoshi En fin, a por eso que corramos, venceré Parece que el señor Sonic no va a volver hoy Eso parece, mira que tenía ganas de hablar con él sobre la pelea Que lo de Ignacio Mario Esa es porque tendrán retenido algo los malos por ahí junto a Mario Nunca está cuando se necesita La historia de Sonic Día 1 completado ¡Ole! ¡Qué bonito, eh! Que nos va a pasar ya, Yugulines Espero que hayáis disfrutado de todo este capitulazo auténtico, eh Uso dispuesto a la venta de tener mesa Tendrá lugar en Río Centra En Barra Primero tendrás que clasificarte para final Así que a entrenar Bueno, oh mira, llega aquí Luigi Y todo, me va a despedir ya Pero aún no fuiste tú quien del otro a Yoshi A que sí, creo que no nos conocemos Soy todo este Luigi Somos de gimnasio de Mario Si te clasificas para final te enfrentarás a él Será un partido de emoción Emoción tantísimo Barra 10-2 Aquí lo tenemos ya, Yugulines Esto ha sido todo Si te ha gustado esta serie Si te gusta Sony Si te gusta Mario Dale un gran like Y compártelo con tus amigos ¡Hasta la próxima! Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de 1, a la de 2 y a la de 3